Enrique Franceschi, como bien saben los venezolanos, fue asesinado en su apartamento, un apartamento privado. Ya se hicieron las investigaciones preliminares, se avanzó rápidamente con una comisión enviada especial desde Caracas por el director que hoy nos acompaña aquí, el comisario Sierra Alta, director general del CICPC. Ya hay cuatro personas capturadas por este hecho, nos referimos a Fran Rodríguez Jiménez, de 20 años, Nick Alberto, Juan Manuel Gutiérrez, de 22 años, Luis Jesús Velázquez Marval, de 19 años, y Jesús Ramón Moreno, alias El Boleta, de 15 años. Hasta donde se ha podido investigar por declaraciones de los mismos involucrados y de los testigos quienes conocían al alcalde, Fran Rodríguez Jiménez y Luis Jesús Velázquez Marval, eran personas muy allegadas, amigos, muy allegados al alcalde Franceschi, que están involucrados en este hecho. Entonces, ya están capturadas estas personas, van a ser puestas, en las próximas horas serán puestas a las órdenes de los tribunales para que, bueno, purguen su pena por el delito cometido. Ministro, personas inescrupulosas estaban utilizando las redes sociales para hacer creer que este hecho se ha tenido un móvil político. ¿Está descartado cualquier situación o cualquier hecho que esté ligado a estos comentarios malintencionados? Todo eso está descartado, cualquier móvil político, porque inclusive de esas cuatro personas involucradas, dos eran muy amigos del alcalde. Todo el mundo sabía de su amistad con el alcalde. O sea, que ellos no entraron a ese apartamento violentando ningún tipo de... o sea, no ejercieron la violencia para ingresar a ese apartamento. Entonces, ya afortunadamente la celeridad del caso ha sido absoluta, se han capturado esas cuatro personas y ya se la han puesta a órdenes de los tribunales.